Hola a todos, ¿cómo andan? Hoy me encuentro en una tienda de Ghibli. Vamos a pasar un ratito acá adentro y veremos con qué nos encontramos. En la entrada ya nos recibe un Totoro gigante que está acá con su paraguas y que además es súper lindo porque fíjense, es así como de peludito y está muy bueno. Hay un sector nuevo que simula ser como un puesto de verduras típico japonés con la particularidad de que tenemos acá también, ¿ven? Un Totoro que es como una sandía calada, después acá abajo también tenemos diferentes frutas y verduras con personajes escondidos. Fíjense que si yo acá levanto la sandía, aparece ahí el personaje, está muy bueno. Estas cajitas de acá tienen un costo de 9 dólares y vienen con esta presentación, como pueden ver acá. Estuche de verduras por 24 dólares, estuche para anteojos por 24 dólares. Un monedero súper lindo de Totoro que tiene acá como detalle un edamame. Y estas toallitas también de Totoro acá en colaboración con frutas por 6 dólares. Estuches de goma con cierre por 24 dólares. Más al costadito ya nos encontramos con un sector para niños, para bebés. Tenemos un vaso antivuelcos por 17 dólares. Un conjunto de tenedor y cuchara para niños también por 11 dólares. Baberos delantales por 23 dólares cada uno. Hay unas canastitas que vienen con varios artículos también. Esto tiene un costo de 46 dólares aproximadamente. Mini peluchitos del Neco Bass por 14 dólares. Hay más grande también por 26 dólares. Peluches medianos de Totoro por 21 dólares. Otro motivo por 21 dólares también. Está el gatito de Kiki también por 20 dólares. Esto es nuevo también, son diferentes platitos con todas las animaciones de Estudios Ghibli. Todo lo de esta tienda tiene una calidad que es impresionante. Este es de vidrio, súper frágil. Podés comprarlo individual por 7 dólares. O si no también un conjunto acá de dos platitos por 16 dólares. Hasta cepillo de dientes podemos encontrar acá por un dólar y medio. Está a buen precio este. Termitos para conservar el calor o el frío de tus bebidas por unos 35 dólares. Unas bolsas para hacer las compras. Hay de diferentes motivos y viene con esta presentación. Uno lo puede guardar dentro del mismo estuche por unos 22 dólares. Un chubasquero, un piloto para lluvias también. Tenemos acá de Kiki por unos 50 dólares. Acá ya nos vamos a un sector que es mucho más lindo pero también mucho más frágil. Miren lo que es esta maceta de Totoro. Está impresionante, 42 dólares. Acá tenemos otra maceta más de Totoro por unos 46 dólares. Un reloj por 49 dólares. Otro reloj por 52 dólares. Tenemos a este Totoro también que es gigante. Está precioso. Miren lo que es. La calidad es épico. No voy a parar de repetirlo porque todo lo que está en tienda es muy bueno. Tiene un costo de 85 dólares. Esto debe ser de las cosas más caras de la tienda. Tiene un costo de 500 dólares. Un reloj de pared que también está espectacular. Pero bueno, unos 500 dólares. Miren qué lindo que está esto. Tenemos acá este estuche que parece como una especie de avellana. Y adentro tenemos acá un conjunto de burbujeros de Totoro. También tenemos la presentación sin el estuche. Y lo que te viene adentro es esto, ven. Es este Totoro acá. Que vos le pones, dice, el tema del agua con jabón ahí arriba. Y cuando la apretás así, sopla y salen burbujitas. Está súper lindo. Hasta te viene con el jabón. 19 dólares y 16 dólares. Tenemos para hacer hielo también. Está súper lindo. Como estamos en Japón, no podía faltar el sector de calcetines personalizados. Cualquiera de estos tiene un costo de 5 dólares. Acá arriba, ahí en Parmas, también se los voy a mostrar. Están súper lindos todos. Rompecabezas de Totoro. Y acá está el modelo terminado. Vasos térmicos de aluminio por 24 dólares. Hasta pimentero tenemos por 70 dólares. Cartucheras por 25 dólares. Lápiz portamina por 8 dólares. Lapiceras por 22 dólares. Un conjunto de 12 lápices por 8 dólares. Crayones por 9 dólares. Llaveritos con cascabel por unos 13 dólares. Está súper lindo, miren lo que es esto. Suena súper bien. Tenemos acá el viaje de Chihiro. Y si no, también tenemos acá, miren, está súper lindo. Acá el Totoro con los Sakura, está impresionante. Alicates, corta uñas por 12 dólares. Unas colitas, unas bandas para el pelo por unos 5 dólares. Hay bastantes cosas de papelería también. Tenemos acá esta especie de stickers. Acá unos memos, también están súper lindos. Mini llaveritos por 2, 3, 4 dólares. Sé que hay bastante gente fanática de los imanes. Tenemos acá un sector exclusivo para que puedan poner en su heladera. Fíjense, está súper lindo. Cualquiera de todos estos que vean acá, como bien dice ahí, tiene un costo aproximado de 7 dólares. Un sector con un montón de toallas bordadas también. La calidad, como ya les vengo diciendo hace un montón, está muy buena de todo. Acá hay más modelos. Estos son un poquitito más grandes, aunque tienen el mismo costo también. Y si te gustan las toallas, acá te muestro más modelos todavía. La verdad que hay un montón, un montón, un montón. Una taza del viaje de Chihiro con todos los personajes, miren. Están todos de verdad, está muy linda. Esta tiene un costo de 18 dólares. También está más chiquita por 16 dólares. Espátulas para tu arrocera también por 8 dólares. Precioso este portarretrato por 37 dólares. Increíble este calendario, este almanaque. Que uno le va cambiando acá las fechas, ven. Acá dependiendo del día lo va cambiando por unos 40 dólares. Está un portasalsa de soja tenemos acá. Fíjense, ahí tu gui y te comes tu sushi. Para los fanáticos de los abanicos también tenemos acá por unos 11 dólares. Acá hay uno más premium también, por unos 30 dólares. Que tiene hasta ahí la fichita colgando, está espectacular. Billeteras por 29 dólares. Fíjense, están súper lindas porque están imantadas. Y cuando se cierran, miren. Muy bueno. Es precioso el decorado de la tienda también. Es gigante este neko base. Y me encanta que también quise ahí todo peludito. Hay un sector con muñequitos de plástico por unos 3 dólares cada uno. De Totoro también tenemos. De hecho pueden elegir entre cualquiera de estos modelos. Realmente hay un montón. Tenemos estas matrioshkas que son esto que uno va abriendo las cajitas así. Y adentro hay otro, y adentro hay otro, y adentro hay otro. Bueno, tiene un costo de 50 dólares. Están estos naipes que nunca los había visto. Fíjense que son como transparentes. Pero además de ser transparentes no se ve lo que está detrás. ¿Ven? Este es el Joker. Pero del otro lado todas las cartas son así. Recomendadísimo esto, eh. Súper original, 18 dólares. También tenemos los naipes más clásicos así de cartón plastificado por 8 dólares. Carteras, preciosas. Fíjense lo que es. Está muy lindo en serio, eh. Este tiene un costo de 330 dólares. Mecheros, encendedores, que marca muy bien acá que son de Estados Unidos, por unos 165 dólares. Ya estamos en verano en Japón, así que se empiezan a vender estos ventiladores portátiles. 27 dólares y se cargan por USB. Acá encontré el sector de rompecabezas. No sabía cuánto estaba antes. Tiene un costo de 24 dólares cada caja. Y vienen de, ¿cuántas piezas son? 300. Acá hay otro de 1000 piezas por 55 dólares. Y de 208 piezas también, por unos 16 dólares cada cajita. Acá hay otro souvenir que les voy a recomendar. Tiene un costo de 16 dólares cada uno. Y viene en esta presentación. Se los voy a mostrar acá. Fíjense, viene acá. Súper finito, es fácil de llevar. Es liviano, no te ocupa lugar en la maleta. Y lo que tiene de bueno que es tipo 3D, ¿lo ven? Uno cuando lo gira son diferentes planchas de papel que cuando los pones así uno atrás del otro te queda tipo 3D. Está espectacular. Súper, súper original y muy lindo todo. Y también lo tenemos de Totoro, eh. Es mágico cuando uno lo gira, ¿ven? Y se ve así. Es muy bueno. Acá hay otro modelo parecido, pero con otro estilo también, que está hecho con papel. Hay unos rompecabezas también, que son mini, son así como tipo de cristal transparente y tiene un costo de 8 dólares. Y lo más lindo de todo esto, si tenés espacio en la maleta cuando vengas como turista, es que te lleves estos cuadritos, que acá te dice para cuántas piezas son, ¿no? Depende de que vos te compres. Acá arriba te llevas el cuadrito especial de Totoro, por ejemplo, y miren los detalles. Tienen ahí los Totoro. Está muy lindo. Hay un sector de pines bordados también. Lo que es la calidad del bordado, eh. Es increíble. Hay diferentes colecciones para poder elegir y te vienen en un sobrecito como el que está acá. Y te puede tocar cualquiera de los que están acá, dependiendo de la colección. Y siempre es al azar. Tiene un costo de 7 dólares cada uno. Hay un sector de figuras también acá, que son un poquititos más chiquitas. Te vienen en cajitas como esta y son al azar también, eh. Depende de la que vos te elijas. Hay diferentes temáticas, pero te puede tocar cualquiera de los que están acá de este costado o de este. O por ejemplo, si yo agarro esta que es de Chihiro, por ejemplo, me puede tocar esto que están acá o esto que están acá. O sea, cualquiera de estas cajitas tiene un costo de 9 dólares cada una. Y esta es una vista general de la tienda. Es una tienda de tamaño mediana. Está muy bien y sobre todo está muy lindo el tema del decorado. ¿Qué les pareció la tienda? Está muy buena, ¿no? Sobre todo la calidad de las cosas. Como siempre les digo, si les gustó el video no se olviden de dejar su like y compartirlo con sus amigos. Síganme en Instagram como Hernán In Japan y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!